Estamos hablando de una cantante brasileña muy reconocida en todo el mundo, pertenece al movimiento del tropicalismo, así lo llaman los brasileños, a toda esta tendencia de este estilo musical que tenía Gal Costa y que respondía a varios referentes de la época, como por ejemplo Caetano Veloso, como Gilberto Gil, María Betaña. Una generación que llevó su música adelante por todo el continente. Exactamente, y también traspasaron océanos, porque son cantantes, son toda una generación de grandes cantantes, muy reconocidos en Europa, en Estados Unidos, en toda América Latina, y la verdad que para Brasil es una muy triste noticia, porque es una cantante más que querida. Gal Costa ha sido, como decíamos recién, un referente en el mundo, pero fundamentalmente en su propio país, ella había sido, junto con los grandes artistas que acabo de nombrar, un referente también dentro de Brasil, profeta en su tierra, si se quiere. Así que tenemos que comunicar simplemente esta triste noticia. A los 77 años de edad falleció la extraordinaria cantante brasileña Gal Costa.